El fin de una era ganadora en la Fórmula 1 debido a un coche mal desarrollado. La temporada 2022 de Mercedes no fue de las mejores. Hola amigas y amigos de Grandepremio, yo soy Douglas Rocha y en este nuestro nuevo video haremos un repaso por la temporada 2022 de Mercedes en la Fórmula 1. Pero antes me gustaría pedirles que dejen su like en este video, suscríbanse a nuestro canal y comenten que les pareció el rendimiento de las flechas de plata este año. Mercedes dominó la llamada era híbrida de la Fórmula 1 de 2014 a 2021 con 8 títulos de constructores y 7 de pilotos. Pero para 2022 la Fórmula 1 vivió una revolución en su reglamento y los coches pasaron a se desarrollar basados en el retorno del efecto suelo, un efecto de los 80. Y con eso Mercedes no desarrolló bien el W13, el coche de esta temporada, que se mostró imprevisible y surgió el principal vilano del equipo alemán esta temporada que fue el Port Poison, los rebotes de los coches. Todos los coches de la Fórmula 1 en 2022 rebotaban, unos más, otros menos, principalmente en las rectas. La diferencia es que Red Bull logró minimizar este Port Poison aún antes del arranque de la temporada y Ferrari logró desarrollar un coche rápido, aunque también rebotaba. Mercedes tenía como su gran, su punto fuerte, la fiabilidad del coche y de esa manera, con un coche más lento que el de Red Bull y de Ferrari, logró subir al pódium en la carrera inaugural de la temporada en Bahrein con Hamilton, quien quedó tercero por detalles de los dos Ferrari, Leclerc y Sainz. Mientras Red Bull tuvo averías en sus dos coches y abandonó la carrera, no sumó punto alguno. Pero quien pensó que eso sería un buen señal para Mercedes se engañó porque luego en la carrera siguiente en Arabia Saudita, Lewis Hamilton quedó fuera de la Q2, o sea, en la clasificación quedó eliminado aún en la Q1, algo que nunca le había pasado en 13 años. y eso ya era, ya mostraba que las cosas serían difíciles para Hamilton y algunas carreras después en el GP de Azerbaiyán, Hamilton terminó cuarto, pero tuvo bastantes dolores de espalda debido a los rebotes del W13. Y esto culminó con una de las declaraciones más fuertes de toda la temporada de la Fórmula 1. Un pedido de disculpas del jefe de Mercedes, aún por radio, aún con Hamilton dentro del coche, Toto le pidió disculpas y llamó al W13 de un término que yo no puedo usar acá en YouTube porque van a quitar nuestro video, pero decimos que llamó al coche de una caja de caca. Vamos por ese lado. Hamilton tuvo muchas dificultades. En unos momentos se mostró sin mucha motivación, mientras su compañero de equipo, ahora George Russell, que reemplazó a Valtteri Bottas, más joven, con más motivación y también acostumbrado a malos coches porque pasó tres años en Williams. Así que Russell logró mejores resultados que Hamilton. Obituvo su primera pole position en la Fórmula 1 en el GP de Hungría y también su primera victoria, la única victoria de Mercedes en 2022 en el GP de São Paulo, en Interlagos, Brasil. Hamilton, por su parte, logró al máximo algunos segundos puestos, terceros puestos, pero por primera vez en su carrera, una carrera que arrancó en 2007, terminó un año sin victoria y sin pole positions. Ahora, para pensar ya en el 2023 de Mercedes, yo creo que este año de Mercedes 2023 va a ser, como también definieron el coche de este año, impredecible. ¿Qué opinas? ¿Crees que Mercedes va a desarrollar un coche mejor en 2023? ¿Va a tener mejores resultados? ¿Va a luchar por el título? ¿Y qué opinas sobre esta temporada 2022 del equipo Lema? Vecinos en los comentarios, dejen también su like en este video, suscríbanse a nuestro canal y nos vemos a la brevidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!